En estos momentos nos vamos a conectar con la ciudad de Chiclayo, con nuestro compañero Edison Rentería, porque tenemos información en vivo. Vamos a ver unas declaraciones del expresidente Vizcarra, para ver justamente qué es lo que comenta acerca de toda la situación que estamos viviendo actualmente. Ahora sí, vamos contigo Edison, por favor. Hasta ahora no tienen los votos para alcanzar la vacancia y es bien difícil que los consigan. Pero si así fuere, si los consiguieran, yo les pregunto, ¿con la vacancia se solucionan los problemas? Ya es decir, ¿sale Pedro Castillo? ¿Se solucionan los problemas? No, porque el Congreso tiene un desprestigio mayor que el gobierno. Solamente el 6% de congresistas, 6% de la población respalda al Congreso. Y una encuesta dice que solamente el 1% de la población cree en lo que hace el Congreso. Ese Congreso se va a quedar a cargo del gobierno. Entonces, esa no es la solución. La vacancia no es la solución. Además, es inconstitucional por los motivos que quieren plantearlo. Entonces, la solución es el adelantar las elecciones. El periodo que, según la Constitución, es de 5 años, se puede, con una reforma constitucional, se puede hacer que extraordinariamente este periodo sea de 2 años. En ese sentido, se necesita 66 votos a favor y luego preguntarle a la población en un referéndum si está de acuerdo o no está de acuerdo con el adelanto en las elecciones. Y si está de acuerdo que solamente el adelanto sea del Ejecutivo o es Ejecutivo y Legislativo. ¿Por qué tener miedo? Yo he sido presidente. Yo ingresé a la presidencia el 23 de marzo del 2018. Y el 9 de diciembre del mismo año, tuvimos un referéndum donde preguntábamos a la población, cuatro preguntas importantes, ¿por qué no se puede hacerle a la población directamente la pregunta sobre este tema tan importante para su futuro? En ese sentido, ¿cuál es el balance que usted tiene con la actual gestión? Que es deficiente. Es deficiente porque no tiene buen equipo de soporte que lo ayuda. Es deficiente porque el presidente ya ha dejado como prioridad gobernar. Ahora está más dedicado como prioridad protegerse. Porque las denuncias de actos de corrupción alcanzan a su entorno más cercano y al propio presidente. Y entonces la prioridad es, ¿cómo hago para desprestigiar a la fiscalía? ¿Cómo hago para sacar del equipo especial a colchado? Esa es su prioridad. Y mientras tanto, algo tan simple como comprar un producto, la URIA, que es un fertilizante para los agricultores, no puede hacerlo. Y el ministro. Bien, Edison, gracias por esta información. En esos momentos continuamos con más notas en vivo, información en vivo.